como están chicos bienvenidos a su canal yo soy Bessin y hoy pues les traigo este sorteo de 10.000 lacoins en compañía de mi compañero creador de contenido platinum lta un excelente creador de contenido el cual los invito a que se suscriban y pues también es parte de los requisitos de este sorteo es bastante sencillo chicos son 10.000 lacoins vamos a dividir las 5.000 y 5.000 entre los dos canales su canal y mi canal es decir vamos a tener cinco ganadores allá y cinco ganadores acá cada ganador se consigue en este caso mil lacoins es un sorteo bastante rápido chicos porque lo anunciamos hoy viernes vale vamos a conocer los ganadores el día lunes y esperamos que el martes plarium puede enviar en los premios a ustedes esperamos que sí vale los requisitos son muy sencillos solamente debes suscribirte a mi canal y estar suscrito a su canal esto puede de manera obligatoria y para que nosotros podamos enviar los datos a plarium tienes que compartirnos tu nombre dentro del juego y tu id vale con estos dos pasos pues ya creería que estamos bastante bastante bien pues para poder participar o que vamos de nuevo son 10.000 lacoins vamos a dividir las 5.000 en el canal de mi amigo platino 5.000 acá es decir tienes que ir a los dos canales para tener más oportunidades de poder ganar son mil lacoins por ganador exactamente el sorteo lo iniciamos hoy día viernes anunciamos los ganadores el lunes en la tarde posiblemente posiblemente el martes plarium puede enviar estos premios esperemos que si crucemos los dedos y pues chicos por favor compartan su nombre y su id verifiquen que esté muy bien escrito en los comentarios porque si el id está incompleto se me hace imposible poder enviar en este caso la información al plan y los premios pues no van a llegar acá pues de fondo le dejo unas cuantas partidas con mi amigo así que pues nada chicos apoyen durísimo a todos los creadores de contenido que tenemos dentro del juego somos poquitos así que ves con más razón hay que apoyarlos un abrazo enorme para todos le dejo el gameplay para que lo pueda seguir disfrutando muchísima suerte un abrazo feliz fin de semana y nos vemos en la arena chao chao sí 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 4 5 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 7 9 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Gracias por ver el video.